Noticias y protagonistas oeste vamos a ver como sigue vamos a tenerlo en 26 grados con cielo parcialmente cubierto bueno esta es una jornada la de hoy ¿no? en donde se va a dar realmente una situación importante, va a haber un debate importante seguramente en el recinto del Consejo Liberante hay una sesión especial, esa sesión especial tiene por objetivo en este día 28 de final de febrero cerrar la cuestión al respecto de lo que tiene que ver con el tema del predio de disposición final son horas muy intensas realmente muy intensas, muy difíciles que además se complicaron con una determinación de la concejal de la coalición cívica concejal que ayer fue calificada digamos como yo diría como una persona extraña la concejal Angélica González la caracterización vino por boca del intendente el intendente estaba haciendo una una recorrida con con Simón y por el tema de los asfaltos en Mariclata hablando de bueno de toda la obra que se está haciendo de asfaltos que están reparados después de 25 o 30 años donde nunca se había hecho nada o se habían hecho par parches que estaban muy mal hechos lo cierto es que referido a Angélica González el intendente dijo es incalificable, es increíble sosteniendo esa mujer no tiene idea de lo que significa manejar la basura quiero decir 3 o 4 cosas en primer lugar la concejal González hace una propuesta que a mi me suena como música porque esto es algo que vengo planteando hace muchísimo tiempo no es que lo comencé a plantear ahora porque arroyo es intendente o lo que fuera esto se lo había planteado en su momento a Carlos Katz cuando Carlos era presidente de OCE justamente se venía de una etapa muy complicada muy fea con un predio anterior con una disputa entre empresas en Mar de Plata con una un proyecto de coarco de Patricio Gervi que era una locura los vecinos tuvieron que ir a la justicia bueno cuando apareció el tema del proyecto GIR su gestión integral de residuos urbanos cuando apareció el tema de las empresas cuando apareció el tema de la cooperativa Cura uno decía bueno esto se va a encaminar esto se va a ordenar el propio Pulti jacándose entre este tema predisposición final y el tema del emisario submarino dijo esta es la agenda vieja ahora que es la agenda nueva la agenda nueva nunca supimos que era y esta agenda vieja sigue instalada porque la verdad que lo que ocurrió allí amén de que hay una causa penal que está llevando adelante el juez Bonadio y en donde ya están imputados tres ex jefes de gabinete entre ellos Juan Manuel Abán Medina el contertulio habitual de Federico Salvay el hombre de mayor confianza de la gobernadora se produce acá una situación que tiene Manolo esto está claro la concejal González que dice dice bueno nosotros proponemos que esto quede en manos de OCE y que como OCE cobra la tasa GIRSU lo administre la verdad que no sabemos si la tasa GIRSU que cobra OCE es para pagar los créditos que nos dieron para hacer el programa GIRSU porque a ver las municipalidades recibieron dinero en términos de préstamo para hacer un proyecto y no en términos de aporte en este caso sería del Banco Interamericano que te dice bueno te doy toda esta plata no la plata hay que pagarla hay que devolverla es altamente probable es un tema en el cual sería bueno que se nos ilustre a todos y sepamos que es lo que estamos pagando como nos pasa con tantas otras cosas que pagamos no sabemos que nos enteramos un día que le pagamos el ABL a Camus y que se yo estas cosas que ocurren que tienen que comenzar a ser distintas de una vez por todas tienen que ser distintas lo cierto es que hoy vamos a vivir una jornada tensa es altamente probable que el presidente del consejo del liberante tenga que desempatar el voto como le tocó ayer desempatar el voto a Martínez Bordaesco para poder salir adelante con el tema y supongo que habrá los cruces de esperarse en donde los accionistas marplatenses en default intentarán decir que todo este problema se produjo en estos dos años y no como consecuencia de 8 años de hacer las cosas muy mal muy pero muy mal francamente muy mal en este sentido creo que están haciendo falta ciertamente voces políticas con garra y con fuerza para hablar de estas cuestiones hay otra cuestión que no quiero dejar pasar en el día de ayer esto primero arrancó por página 12 con un título muy fuerte decía Ioma le negó un medicamento y murió de cáncer se trata de Gabriela Zufarella ella era de lo demás de Zamora tenía 46 años hacía 23 que era docente en mayo del año pasado le diagnosticaron mieloma múltiple un tipo de cáncer de la médula ósea este lunes le dieron la lamentable noticia de su fallecimiento entonces acá viene el tema porque la droga era carfilzomil es una droga que fue aprobada en 2016 por la FDA cada frasco sale 200 mil pesos toda la medicación toda la medicación anticancerígena es muy 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 cara si es muy cara y la pregunta es esta esta medicación le hubiera salvado la vida todo lo que he visto y todo lo que he buscado lejos estoy de ser un experto vamos a consultar a a médicos que trabajan en este en este tema para poder tener una visión más completa pero todo lo que vi todo lo que busqué me indica que es una medicación que no le va a salvar la vida es decir no es una medicación que cura es una medicación que en todo caso prolonga y que además tiene digamos un formato muy agresivo para con el organismo humano hay dos cosas que me parecen horrorosas primero que un ente como IOMA no haya una acción clara y concreta para ordenarlo para transparentarlo que la gobernadora nunca se haya reunido con Inelmar Seilián y con la gente del Subtioma para decir bueno a ver ustedes hicieron las denuncias desde el 2011 explíquenme es muy raro lo que ocurre aparte de que bueno en este momento el gobierno provincial tiene otro debate por el cierre de 39 escuelas rurales tema en el cual la verdad hay que ponerse a profundizar pero en donde desde el ex Frente para la Victoria hoy en la Ciudadana salen a hacer y dicen bueno nos vamos a reunir nos vamos a escuchar yo digo a ver hay cosas que son del bien común la salud la educación la seguridad son cosas del bien común no se puede estar jodiendo todo el tiempo con este tipo de cuestiones me voy a otro tema el tema también tiene que ver con la salud ya de hecho podemos decir que está claro que el gobierno el gobierno tenía en agenda inspectore calladito la boca un par de proyectos cuyo objetivo era instalar a las puertas del inicio del nuevo año legislativo con muchísima fuerza una agenda propia ya lo hizo con el tema del aborto ahora va por la cuestión y debate y en esto en esto sí que ahí juegan las encuestas ahí sí que juegan duran barba está claro que hay una una mirada muy fuerte en donde el tema de las prestaciones médicas y el costo de las prestaciones médicas es un tema de agenda de estado la reciprocidad médica entre hospitales públicos de Argentina y Bolivia según Marcos Peña es visto con buenos ojos por el gobierno quiero decir que el diputado Luis Petri presentó en la tarde de ayer por la mesa de entrada del Congreso Nacional Argentina un proyecto justamente que tiende a ir este por esta vía para buscar un marco de debate en relación justamente a este tema y que además se ha hecho una presentación a otros países limítrofes como es el caso de Chile como es el caso de Brasil este con el objetivo de tener acuerdos y convenios de de reciprocidad los detalles de la iniciativa que tiene alcance nacional afecta a los residentes no permanentes en Argentina donde el país de origen sean esos países en donde no no pase esto es decir donde vos argentino te vas a hacer a ver y decimos siempre mire acá tiene que garpar que cobertura tiene no yo tengo así no no tiene que garpar si nosotros no tenemos convenio con la prepaga que usted tiene con el seguro de viaje que usted tiene tiene que garpar no 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 acá paguen primero si no se va esto hay muchos testimonios de que ha sido así por otro lado un juez rechazó su competencia en una de las causas de mayor impacto sobre Pablo Moyano es el que investiga la denuncia de la Procelac por lavado de dinero contra estos dos es el titular del juzgado penal económico Javier López Vizcayá rechazó su competencia este al respecto de la denuncia de la Procelac esto incluye camioneros empresas su colega Rafael Caputo se había declarado incompetente lo más probable es que la cámara dirima el conflicto y resuelva el destino del expediente según digamos la Procelac hay evasión impositiva masiva y presunto lavado de dinero recordemos que la denuncia cayó por sorteo en el juzgado penal económico a cargo del juez Caputo el magistrado consideró que López Vizcayá tenía que hacerse cargo ya que tiene en su juzgado otra investigación similar por evasión impositiva argumentando que ambas cuestiones están conectadas López Vizcayá consideró que el Código Procesal Penal dispone que ante dos o más causas conexas será competente el tribunal al que le corresponde el delito más grave es decir el que prevé el máximo de la pena que en este caso según su entender es el lavado de dinero bueno se abre como un espacio ahora a la cámara decidir sobre todo esta cuestión y mientras tanto bueno se van como agigantando la fuerza que tienen estos temas miren yo no sé si decir que esto se celebró que se celebró por todo lo alto pero cuidando las formas mucha gente creo que lo celebró ayer murió Mariano Benjamín Menéndez un símbolo un símbolo de lo peor de lo propio en la matanza que hubo en Argentina y acá hago una aclaración porque sé que hay muchos que tienen su propia idea de esto a ver voy a repetirlo voy a tratar de ser lo más sintético posible acá hay una historia hay una historia de ferocidad y yo espero que en algún momento se abra la otra puerta para los otros juzgamientos que son los responsables de las organizaciones armadas que mataron muchísima gente en Argentina pero muchísima gente y acá no es un tema de número quién mató más sino es el juzgamiento a la misma idea de la utilización de la violencia y el crimen como instrumento de la construcción de poder bueno Menéndez fue un tipo de una ferocidad inenarrable y creo bajo toda consideración que en definitiva lo que ocurrió es que murió alguien decía en una cuenta de twitter no estoy contenta de que haya muertos estoy contento de que tuvo 13 condenas de por vida y que la justicia demostró que sus crímenes y su ferocidad criminal merecían este ser castigadas hablando de crimen y castigo un grupo de académicos e investigadores sudcoreanos dio un video que muestra los cadáveres de mujeres que se cree fueron coreanas usadas como esclavas sexuales por las tropas niponas y ejecutadas después de 1944 es una filmación breve de 19 segundos realizada por el ejército norteamericano completa material escrito y fotográfico que revela que el ejército nipón asesinó a una treintena de esclavas sexuales coreanas en la ciudad china de Cheong en la provincia de Yunnan cerca de la frontera con Myanmar ex Birmania el equipo de investigadores en el que han participado universidades sudcoreanas y el gobierno metropolitano de Seúl halló las imágenes en el archivo nacional norteamericano lo hizo público en un foro celebrado en la capital de este país asiático las imágenes datan del 15 de septiembre de 1944 en 2016 el mismo equipo de expertos hizo público el diario de operaciones en las tropas norteamericanas en el que se podía leer la noche del 13 esto es septiembre del 44 los japoneses disparan a 30 chicas coreanas en la ciudad de Cheong también una foto en la que se ve la fosa de los cadáveres y el mismo soldado chino que sostuvo haber estado presente cuando se enterraron los cuerpos recordemos que esta es una historia de brutalidad total, absoluta, perversa perpetrada durante la ocupación japonesa a Manchuria, Corea y parte de China y que, bueno tiene que ver con una larga reivindicación que en particular Corea del Sur ha llevado por estos años pretendiendo que Japón pida el perdón y pague una reparación un tema de altísima sensibilidad política en ambas naciones después te lo voy a ampliar pero mientras que en Buenos Aires se detuvo otro ciudadano ruso transportando cocaína el fiscal general de Estados Unidos anunció un equipo especial para la lucha contra los opioides los opioides son hoy una una auténtica pandemia en Estados Unidos y en particular afecta a estados de población blanca y en particular afecta a la clase media venida menos de los Estados Unidos Jeff Session anunció la creación de este grupo para combatir la llamada crisis de opioides que sacude la Unión Americana y atajar el uso de opiáceos es decir hay una situación de abuso en donde bueno la receta médica juega un rol este central después te voy a ampliar este tema porque es un tema muy importante te doy un dato en 2016 se estima que 64.000 norteamericanos perdieron la vida por sobredosis de drogas es la cifra más alta jamás registrada en la historia de la Unión Americana y es un aumento récord de sobredosis fatales la droga mata la droga no es un chiste la droga mata estamos en la 999-564-0696 esa es la línea para que te pongas en contacto con nosotros te expreses a través de texto o de imagen o de audio según entiendas ya continuamos